¿Qué tal? Buenas tardes. Un agradecimiento a la mamísta Palapa por esta invitación. Como parte de las actividades de este día de la cosmonáutica, vamos a ver cómo se va México hacia el espacio. Y la pregunta es cómo contribuir al desarrollo espacial de México. Pero hay más preguntas. ¿Para qué? ¿Qué queremos conocer? ¿Qué capacidades tenemos? ¿Qué queremos desarrollar? ¿A dónde queremos llegar? Y otras más que ustedes seguramente se puedan hacer. Una de las respuestas de ¿para qué? nos las dio la NASA el 19... Esto es una fotografía tomada antes y después del 19 de septiembre, el día del terremoto en la Ciudad de México, en donde podemos ver cómo a través de las imágenes de un satélite... los edificios tuvieron mayor variación de altura, los amarillos y los naranja. Apenas se distingue los naranja, pero ahí están. Entonces, gracias a estas imágenes, las guadillas de rescate pudieron dirigirse a los sitios donde realmente se necesitaban la ayuda, porque lamentablemente hubo muchas llamadas falsas. Entonces, las guadillas de rescate se distraían mientras la gente ponía bajo los escombros. Esta es una de las aplicaciones sociales del espacio que podemos utilizar el beneficio de la población. Aquí está una imagen en donde se muestra de manera simple que es la verdad. Así la puede utilizar. ¿Dos pasadas del satélite hacia dónde? Hacia su derecha, un poco hacia arriba. Ahí hacia el mejor. OK. Bien, entonces vemos cómo en dos pasadas el satélite recibe la señal que remota del el suelo y hace unos cálculos y por diferencia de fases nos va a dar las lecturas que queremos. Eso es cierto. Otra aplicación muy interesante es que en el espacio tenemos instrumentos extraordinariamente sensibles, en este caso el observatorio integral, es un observatorio integral en Zama, gracias al cual se pudo detectar en una parte del espacio una explosión de rayos gamma, aquí lo vamos a ver, que puso en alerta todos los astrónomos del planeta y dirigieron sus instrumentos de medición hacia esta red, hacia ese 4993, bueno, así la llaman los astrónomos. Entonces, esto fue un cataclismo ocasionado por la colisión de un par de estrellas de neutrones. Estos neutrones generaron tanto ondas gravitacionales como una ráfaga de rayos gamma de alta energía. Y eso fue lo que paró la venta para que todos los astrónomos se fijaran en esta parte del cielo y detectaron algo interesante, esta es una recreación de un artista, pero esto es como se pudo haber visto, probablemente en las etenias, la explosión de esta kilonobre, llaman que es mil veces la explosión o la potencia de una explosión en una estrella nova. Entonces, lo que detectamos fue en estos ángulos que se ven alrededor, metales pesados, como platino, oro, etc. Esto era algo que solamente se había calculado en teoría, nunca se había observado una explosión en una kilonova y mucho menos detectaron los elementos que arrojan. ya los astrónomos predecían que para que se crearan los elementos pesados se requerían una explosión de una gran latitud. Entonces, eso lo pudieron verificar de esta manera. Entonces, para eso queremos también estar en el espacio para conocer y para certificar las teorías de los astrónomos. Pero, ¿qué podemos hacer más cercano a la Tierra y con las capacidades en México? Pues la generación de estos satélites de 10 por 10 por 10 centímetros. En este momento, hay un proceso de diseño y construcción de un satélite en la Universidad de Auparec, en Puebla. Ellos están haciendo satélites de este tipo que será lanzado probablemente en un año al espacio, ya con una misión predefinida. Y desde aquí podemos hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo, esto es un análisis predictivo del rendimiento histórico de una sección en un tema de agricultura. Entonces, aquí podemos ver cómo a través del tiempo va cambiando la humedad del suelo principalmente y en el agua azul nos va diciendo el rendimiento cómo hay zonas muy bajas, evidentemente en los caminos no crecen nada porque lo pisan, entonces el rendimiento va a ser muy bajo. Igual que en el color rojo, en la parte de arriba, el rendimiento va a ser muy bajo. Entonces, de esta manera, el campesino o el que cultiva puede tomar la decisión de meter más fertilizante en las zonas de movimiento bajo o medio o simplemente no sembrar en esas partes. Con esa agricultura de precisión de los desastres. Los desastres por fenómenos naturales provocados, en este caso tenemos a Manuel y a Ingrid, que se dieron un pesito encima de México y nos dejaron encontrarlo hasta las orejas. En el 2013, algunos de ustedes se acordarán cómo estuvo ese año. Entonces, de esta manera, nos sirve saber en dónde está el mayor efecto de las tormentas para enviar la ayuda directamente a estos sitios. Aquí vemos cómo va a estar en el portal. A California, en Sonora, aparentemente se escaparon de esta tormenta. ¿Cómo está México y la tecnología? No muy lejos, se realizaron una serie de experimentos espaciales, materiales, como se está tratando de nutriciones espaciales, experimentos que no hablaban, porque dejaron un conocimiento espacial en México. Sus compañeros de la Universidad de California, a través de un curso con apoyo de NASA AIMS, pudieron diseñar cohetes de este tipo, que son un kit, finalmente ya es más fácil juntar las piezas, pero ellos calcularon la distancia en la que tenía que llegar el cohete. Entonces, en este caso ya se está regresando a esta tecnología aquí. Esta es la cámara de termo vacío que está siendo instalada en la unidad de atas de tecnología y aquí se va a poder probar los satélites pequeños. El espacio es un respiramiento de calor, frío y vacío, condiciones de vacío. Sin duda, esas se encuentran en el espacio. De esta manera ya podremos probar aquí en México y certificar los desarrollos satelitales de estas capacidades. La vida en la Tierra es la protección que nos da tanto la atmósfera como la magnetósfera. El sol tiene nuestra vida, pero también nos la puede evitar por su radiación. Entonces, es muy importante estar pendiente del clima espacial. Y para eso, está el servicio del clima espacial de la UNAM en el campus de Morelia. Es decir, tenemos científicos que están capacitados para decirnos y permitir. Los elementos importantes a tomar en cuenta son los objetos cercanos a la Tierra, tanto la basura espacial como los asteroides y los cometas. Entonces, de esta manera, tenemos un observatorio en Sinaloa especial para ver objetos cercanos a la Tierra. Y yo creo que en la última forma de Bogoyán. Ese es muy nuevo, es del año pasado. Entonces, observando estos objetos, se puede predecir la posible caída de alguno de ellos. Como por ejemplo, una estación espacial China, que todos sabemos que hace un par de semanas cayó en el océano. Y bueno, probablemente reconozcan esta imagen, esta imagen es Marte. Y entonces, ese es un reto muy interesante. Hace un par de años, en 2016, estuvo aquí el entonces administrador o director de la agencia espacial de la NASA. Y nos invitó a unirnos a la jornada Marte. Entonces, la pregunta es, ¿queremos ver pasar el viaje a Marte como vimos pasar el viaje a la luna o nos vamos a subir? La respuesta que hemos obtenido ahorita, de todas las veces que hemos preguntado, es que México nos queremos subir al viaje a Marte, de una manera o de otra. Y para ver de qué manera nos vamos a subir, pues, hicimos el año pasado este congreso con México hacia Marte, entre sedes, con diferentes temas, donde invitamos a especialistas, precisamente, para ver cómo México se puede integrar al viaje a Marte. Interesantemente, uno de los participantes fue el equipo In-X del Senor Punto delé Campos, Greta. Quienes van a competir este año en el Barrover Challenge. Ya están apuntados, de hecho, es el único equipo latinoamericano, que quedó ya como representante de Latinoamérica, de México, por supuesto. ya están preparándose para esa competencia de hecho probablemente uno de ellos aún está en un centro en algún momento entonces la pregunta ¿qué les hacemos? se asustó y se pasó Mario, Mario concluye por favor de repente guardastele silencio después contribuir ante alguien a parte y para no cubrir tengo esta imagen que se hizo apenas hace un par año se terminó esta imagen de este mapa que representa el universo observable en donde cada uno de esos puntos no es una estrella es una galaxia y la galaxia también la que nosotros estamos está en ese pequeño sustituto rojo que está al final de la línea roja que es el gran atractor en ese grupo en ese gran grupo estamos está el sistema solar y bueno pues les queda la pregunta ¿cómo nos unimos al viaje amante? gracias Mario tendríamos tiempo para una pregunta alguien puede hacer una pregunta alguien que pregunte ¿dónde se inscribe para ir a Marte? bueno si no hay problema ahorita ahí está el correo electrónico de Mario el oficial de la Fiscalía Mexicana aquí está su cuenta de Twitter Mario guión bajo el espacio donde se pueden comunicar con él él es el director de la Fiscalía de la Fiscalía Mexicana en la coordinación a cargo del maestro Carlos Valdi pues Mario muchas gracias por tu participación en este día de la cosmonautica en la UAM creo que fue muy ilustrativo no solamente qué hacen en otros lugares sino qué podemos hacer nosotros con los muchachos con los colegas de otras naciones exactamente muchas gracias a ustedes y los felicito por haber haberse llegado a la semana de la cosmonautica éxito gracias Mario muchas gracias hasta luego